Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse a este foro. Estamos muy entusiasmadas de darles la bienvenida. Realmente nos alegra ver que ya a la 1.01 de la tarde hay mil personas conectadas por la plataforma Zoom. Para todas aquellas personas que no tienen acceso por acá, les invito a que se conecten vía Facebook para ver la sesión. Estamos en el segundo ciclo de conversatorios en línea, protección de niñas, niños y adolescentes para construir paz. Y quisiera en primer lugar darle las gracias a la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y también a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación por organizar este y otros conversatorios que realmente nos han ayudado a todas y a todos para comprender, para escuchar a especialistas sobre distintos temas relacionados con aspectos de vivir en aislamiento y trabajar, tratar, cuidar a niñas, niños y adolescentes. El día de hoy tenemos un conversatorio de lujo. Muchísimas gracias a las y los expertos que nos acompañan. Ahora en un momento les diré quiénes son. Sobre el tema de salud mental en la familia a lo largo del ciclo de vida, particularmente vinculado con la infancia y la adolescencia. Quisiera agradecerle también a Tejiendo Redes Infancia por permitirnos el uso de su plataforma para llevar a cabo este espacio de diálogo. Si les parece bien, primero vamos a escuchar el testimonio que nos va a compartir Silvia Correa. Ella es gerente de FEI Desarrollo de la organización World Vision. Silvia, bienvenida. En un momento te daré la palabra. También nos acompañan y hablarán en el siguiente orden Francisco de la Peña. Él es el jefe de fomento a la investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Berta Blum, la doctora Berta Blum, que es coordinadora del proyecto Espora en la UNAM, es académica. Muchísimas gracias, Berta, por tu presencia. Y el doctor Emanuel Sarmiento, que es director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Muchísimas gracias, Emanuel, por acompañarnos el día de hoy. Así que vamos ya sin más preámbulos a escuchar el testimonio que nos va a compartir Silvia Correa. Hola, muchas gracias, Alejandra. Así es. Primero voy a empezar presentándoles un video sobre cómo la niña se ha sentido en este tiempo de pandemia y cómo lo ha vivido en sus diferentes espacios. Entonces, este video fue una compilación que se hizo con varias organizaciones y que se ha presentado para poder poner en la mesa la voz de los niños sobre cómo están viviendo esta situación de la pandemia y cómo esto también les está llevando a vivir diferentes emociones, que esto los está llevando a padecerlo en casa y con su familia. Entonces, si podemos presentar el video, por favor. Yo me he sentido feliz con mi familia en mis amigas. Feliz porque estoy con mi familia, pero mi amiga quisiera entrar a la escuela para estar con mis compañeros. Triste porque me he unido a que a mi familia se contagie del coronavirus. Muy aburrida porque no puedo salir ni a ir a la escuela. Y feliz porque estoy con mi familia. No estoy preocupado porque he visto las noticias que han muerto mucha gente en el mundo por el coronavirus. Yo ya no voy a poder saludar el beso a la persona que ves, quiero que es a mi mamá o algo así. Y pues me voy a estar mucho en la escuela y pues ya no voy a poder irme en este tiempo. Mal porque no voy a la escuela y también no salí en la calle. Me preocupa porque varias cosas nos están enfermando, los niños están bien. Es que mi mamá no puede ir a vender tortillas ni a comprar jura para nosotros. Me preocupo mucho porque están enfermando. Mucho porque me preocupa que yo lleve la enfermedad aquí en los pueblos que están muy cerca y pues que no las puedan atender porque no hay mucho tipo médico. Pues me siento triste porque ya no voy a la escuela, ya no, ya se ha ido el camino de Oaxaca. Pues ni mucho porque ya no estoy en la escuela y pues aquí no hay mucho los amigos, los médicos para que nos atiendan. Y que también tengo miedo de que le agarre a las personas mayores. Quisiera decirle a otros niños que sean pacientes, que sigan las recomendaciones, que se queden en casa y que se laven las manos y que esperemos que esto pronto termine. Que se laven las manos, que se cubre bocas, que se queden en casa. Que se cuiden, que laven bien su mano y que cuiden a sus abuelitos. Que se cuiden, que tomen medidas preventivas, que se laven las manos, que no saben mucho. Que no salgan a la calle, que no anden, que se cuiden. Que no propaguen rumores y que mantengan la calma que todo va a estar bien. Que no salgan a la calle, que se cuiden. Que no salgan a la calle, que se cuiden. Y problemas que sus papás están padeciendo, ¿no? La niña que nos compartía cómo se preocupa porque su mamá no puede ir a vender las tortillas ni tampoco puede comprar fruta para ellos. Entonces, ellos están cargando este tipo de emociones que son adicionales al contexto familiar. En ese caso, estos niños, afortunadamente a ninguno de los que compartió el testimonio, le ha llegado ahorita a ninguna persona afectada por el virus. Sin embargo, la historia que les voy a compartir, sí, es una niña de ocho años que le llamamos como pseudónimo Natti. Ella está en tercero de primaria y ahorita está haciendo sus labores escolares en su casa, acompañada por sus papás. Viviendo en la cuarentena en un espacio muy pequeño. Ella, al inicio de la cuarentena, compartía que sabía cuáles eran los riesgos de vivir este virus, de estar expuestos y de ser afectados. Ella vive con su abuelitos. Ambos son personas adultas mayores y además personas de riesgo que tienen situaciones de enfermedades que afectan su sistema inmunológico. Sin embargo, ella, al estar consciente, pues no se acercaba a ellos y ella misma tenía sus cuidados de higiene. Pero al pasar de los días, su abuelito fue internado de emergencia en el hospital porque no tenía problemas para respirar con riesgo de posible COVID. Su abuelito, 24 horas después, falleció. Entonces, ella, a pesar de vivir con el miedo de ser afectada, de que su familia se infectara y de repente su familia es infectada, una de las personas más cercana a ella es afectada. Entonces, ella se pone muy triste. Empieza a dejar de comer, empieza a tener dolores de estómago y a no poder dormir. Aunque la noticia la tomó muy tranquila, ya empieza a tener varios síntomas que reflejan que su cuerpo está triste. Sin embargo, 48 horas después de que su abuelito fue, de que se enteró de que su abuelito había fallecido, hospitalizan a su abuelita. ¿Por qué? Por insuficiencia respiratoria. Entonces, ella está cargando, además de toda la realidad de la pandemia, con el duelo y con el proceso de tener a sus dos abuelitos, que son personas muy cercanas a ella, uno ya ha fallecido y el otro está hospitalizado. Entonces, ella lo que está haciendo en este momento es que está teniendo problemas para comer, para alimentarse y lo interioriza, no lo expresa. Entonces, es una niña que se ha vuelto más callada y ha estado mucho más introvertida. Entonces, viendo esta realidad, es cómo los niños están cargando con todo lo que ahorita se está viviendo. Cómo la pandemia está afectando, pero afecta a la realidad y su cotidianidad, sino también su realidad afectiva y sus relaciones con otros al momento en que ellos los pierden. Cómo una niña o un adolescente puede asimilar estos cambios de pérdidas de sus familias cercanas, cercanas a su corazón, cercanas a ellos. Cómo se puede acompañar a ellos en esta realidad para poder, que ellos puedan crear resiliencia. Y también, desde su propia realidad, algunos de los niños, he escuchado algunos otros testimonios que comparten niños, de que ahora tienen que trabajar ellos o sus hermanitos para poder tener comida en casa. Y sin embargo, hay palabras que siempre les generan a ellos esperanza y siempre los he escuchado decir. Pero le estamos pidiendo a Dios para que pronto pase esto. Pero también le estoy pidiendo a Dios para que él tenga a mi abuelito o para que tenga a mi abuelita y para que mi abuelita pronto regrese a casa. Entonces, la espiritualidad como parte de este sostén de sus emociones o de toda la pena que ellos están pasando. Entonces, estas son las preguntas y el testimonio que quiero dejar en la mesa. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por compartirnos también el video y escuchar a las niñas y los niños hablar directamente acerca de lo que están viviendo. Antes de darle la palabra al doctor Francisco de la Peña, recuerdo que él es jefe de Fomento a la Investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Quisiera decirles que los documentos y las ligas o sitios que nos van a compartir el día de hoy nuestros panelistas van a estar disponibles después del conversatorio. Les vamos a poner la liga para que puedan acceder a ella y ahí también están los materiales de nuestros conversatorios anteriores. Doctor Francisco de la Peña, muchísimas gracias por estar aquí y adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Me siento muy honrado de poder estar en este panel con Berta y con Emanuel y la invitación que reciben las autoridades para participar en este conversatorio sobre los cuidados de la salud mental, en la niñez, la adolescencia, en las familias, dentro del marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Algo que me queda muy claro es que el objetivo de este panel es ofrecer herramientas prácticas para el cuidado y beneficio de la salud mental a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, esta primera intervención que tengo la he organizado en cinco puntos, los cuales voy a ir comentando de manera bastante breve. El primero que yo creo que es de lo más relevante es establecer y mantener un ánimo positivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Evidentemente todos nos estamos encontrando a cambios que de alguna manera han modificado los patrones de vida que teníamos. Y eso pues en muchas ocasiones refleja un ánimo negativo, como algunos niños en el testimonial nos dieron. Algunos no, algunos se sienten mucho mejor de poder convivir más con sus familias. Pero en término familiar, el ánimo positivo debe de estar regido fundamentalmente por los papás y son ellos los responsables de que este ánimo se mantenga, lo cual es muy importante. El segundo punto que yo considero es aceptar el cambio en el estilo de vida. He visto en las diferentes plataformas sociales que recomiendan que uno aprenda algún idioma, que entre a nuevos cursos, que haga cosas que no ha hecho. Cuando realmente aceptar el cambio implica también aceptar las emociones que vienen con él. Aceptar que uno se puede sentir frustrado, aceptar que este estilo de cambio, que este estilo de vida implica un cambio sustancial en las actividades que teníamos, sobre todo porque ahora tenemos que estar en la casa. Algo que yo continuamente comento con los pacientes que atiendo ahora por vía virtual, es decirles que la necesidad de adaptarse a estas situaciones es lo que va a marcar el éxito. Y les hago la referencia de que en los momentos más difíciles no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino que sobrevive aquel que puede adaptarse. Y hay que adaptarse en este momento a esta circunstancia que nos exige. No solamente quedarnos en nuestra casa, sino tener un ánimo positivo. El tercer punto tiene que ver con reconocer y aceptar los cambios emocionales. No voy a negar que me he sentido un poco frustrado de no poder ir a trabajar como lo hacía. Y no puedo negar que me siento frustrado de cómo ha reducido mi trabajo en la consulta privada. Y evidentemente esto, pues no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a muchas personas. Participo dentro de una línea de emergencia 0800 que el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene para cuidar a los médicos que atienden a pacientes con COVID. Y en donde puedo percibir cómo los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza que se dedica a esto, pues tiene importantes cambios emocionales. No solamente de frustración, sino de sufrimiento, de miedo a contagiarse e incluso de miedo a morir. Entonces yo creo que es muy relevante el reconocer y aceptar estos cambios que uno tiene y darles un sentido positivo dentro de este marco de adaptación que uno tiene que tener. El cuarto punto que me parece muy importante también es propiciar la ayuda y solidaridad dentro de la familia y fuera de la familia. El sentido de agradecimiento hacia los bienes que uno puede tener y la solidaridad que uno puede tener hacia los demás es esencial para que uno pueda trascender este momento de coyuntura. Es un momento difícil que todos estamos experimentando, no solamente en la Ciudad de México, en los diferentes estados del país, en América, en Europa, en África, en Asia, en todo el mundo. Todo el mundo tiene que solidarizarse. Muchas personas me han preguntado si las cosas van a ser como antes y ahí me queda claro que no. Que a partir de ahora las cosas van a cambiar. Que vamos a tener que reestructurar muchos patrones de relación. Es muy complicado darse cuenta que uno lleva varias semanas sin tener un contacto físico con otra persona y que eso tiene que ver con el hecho de que uno pueda evitar un contagio. Y es hora de presentarse uno en la expresión de una nueva forma emocional a través simplemente de un telefonazo o de tecnologías como la que ahorita estamos utilizando. El quinto y último punto, quiero comentar en este momento, tiene que ver con el hecho de propiciar un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable es fundamental para mantener un equilibrio sano en las emociones y en la salud física de las personas. ¿Y a qué me refiero con un estilo de vida saludable? Pues lo primero es los horarios. Uno no puede desvelarse todos los días, ver la televisión o ver series en Netflix o en cualquier otra plataforma hasta la madrugada. Uno debe de tratar de mantener los horarios que normalmente mantenía. Y no solamente para dormir, también para despertar. Esto yo lo hablo muchas veces con las mamás y los papás de mis pacientes y les indico que es muy importante que se apeguen a los horarios que tenían previos a la cuarentena. Algunos niños, algunos adolescentes me preguntan, pero Francisco, ¿para qué me tengo que levantar a las 7 y media y 8 si mi clase empieza a las 9? Yo le digo, bueno, evidentemente no te tienes que levantar a las 5 y media y 6 que antes te levantabas, pero si te levantas a las 7 va a ser bastante bueno porque vas a tratar de mantener parte de la rutina que tenías. Mantener las rutinas hace que la vida tenga cierta estabilidad dentro de la norma. Otro de los horarios que se debe mantener son los alimentos, tanto el desayuno, el almuerzo, la comida, la cena. Y es muy importante que la gente no solamente los trate de mantener en horario, sino que propicie que pueda ser un momento de convivencia. Otra de las actividades en un estilo de vida saludable es la actividad física o el ejercicio. Hay que dedicarle un tiempo específico, incluso en espacios reducidos, a hacer ejercicios de peso muerto, como lagartijas, abdominales, sentadillas, porque eso va a mejorar el sistema inmunológico, va a evitar que la gente engorde, lo cual veo que es una gran preocupación para mucha gente hoy día que está dentro de la cuarentena. Las estrategias de esparcimiento, las estrategias de diversión, no me refiero solamente a ver la televisión o ver películas, sino a tener videos, perdón, a tener juegos en familia o a hacer, no sé, actividades en donde se comparta música, se pueda pintar, se pueda dibujar, se pueda bailar inclusive. Pueden ser actividades que propicien una convivencia sana y positiva. Y finalmente, dentro de este estilo de vida saludable, yo me enseñaría la comunicación dentro y fuera de la familia. Hay que mantener una comunicación asertiva y positiva. Creo que es el peor momento para tener pleitos con alguien. Y sobre todo con la familia. Y si uno tiene adultos mayores con los cuales se deba de estar comunicando, es el momento ideal para mantener esta comunicación cercana y que los demás sepan que uno está ahí para ayudarles de alguna manera. Esa sería mi primera intervención, Alejandra. Muchas gracias, doctor de la Peña. Creo que nos ayuda mucho para, pues en cuestiones prácticas, porque muchas veces se hacen reflexiones muy conceptuales, pero no sabemos exactamente cómo o cuáles son las claves para poder convivir en este momento que, como usted dice, no solo es un momento de falta de normalidad, sino que anticipa un cambio que probablemente será permanente. Y quiero recuperar cuatro ideas que me parecen centrales. Aceptar las cuestiones negativas, como la frustración. Hay que aceptar que uno las tiene y que otros miembros de la familia las pueden tener. Esto que usted dice de manera muy central, la solidaridad y la gratitud, que me parece que son dos emociones que hay que, o actitudes que hay que cultivar, apegarse a los horarios y a las rutinas, sin duda, fundamental. Y, por supuesto, comunicarse asertivamente y de manera cercana con los miembros de la familia. Estamos en una situación en la que estamos en convivencia muy intensa y necesitamos poder, pues, aprender a llevarnos mejor también. Muchísimas gracias, doctor. Y le voy a dar la palabra a la doctora Berta Blum. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Y ella, recuerdo, es coordinadora del Proyecto Espora en la UNAM. Y recuerden que también pueden seguir esta transmisión por Facebook Live, en la página del CITINA. Adelante, doctor. Gracias, Alexander. Primero y antes que nada, quiero agradecer, y muy especialmente a su secretario general, doctor Ricardo Bucio, la invitación para participar en este conversatorio. Es un verdadero honor y gusto estar con todos ustedes. Me enfocaré en la adolescencia, que, como sabemos, es una etapa que se extiende entre alrededor de los 12, 18 años, 25, 29. Cada vez se alarga más. Y se caracteriza por crecimiento, desarrollo y grandes cambios físicos, psicológicos y sociales. Etapa en la que se encuentran actualmente 30 millones de adolescentes, o sea, casi el 26% de la población total, según cifras del INEGI. Ahora bien, esta población, como todo grupo humano, no es homogéneo, tiene caracteres semejantes y otros particulares o diferentes que tenemos que considerar en su conjunto si pensamos en su atención y cuidados. No es exactamente lo mismo lo que requiere un puber de 13, 14 años que un adolescente más grande o tardío, por pensar solo en edades o momentos de crecimiento. Porque a estas se agregan diferencias según el género, los distintos contextos socioeconómicos, culturales y geográficos, las familias de origen y sus historias, las trayectorias personales, y la combinación de todos estos elementos que hacen a la singularidad de cada adolescente. Y a propósito de momentos del desarrollo, podemos subdividir la etapa en tres grandes periodos, con rasgos comunes, pero también circunstancias, problemas e intereses propios. La pubertad o adolescencia temprana, alrededor de los 12, 15 años, es una época de grandes transformaciones físicas, psicológicas y sociales. Entre otras, la menarca o primera menstruación en las niñas y primera eyaculación en los varones. Y, asociada con estos cambios, irrumpe una nueva sexualidad, la genitalidad, con manifestaciones de inquietud, excitación, masturbación, que apuntan a relaciones sumamente fantasiadas, y a veces llevadas a la práctica, con personas del mismo u otro sexo. Y esta genitalidad abre, a su vez, posibilidades de procreación, que marcan con fuerza las diferencias y consecuencias entre hombres y mujeres. Los adolescentes van desprendiéndose de su infancia, de su rol de niño o niña dependiente, y de los padres imaginariamente poderosos que los guiaban y apoyaban. Aunque este o esta adolescente continúe dependiendo de ellos, y quizás durante un buen tiempo más, la separación se impone. y mostrar un cierto grado de independencia y autonomía constituye una valiosa conquista, y el revelarse, y esto es importante para los padres, una manifestación de autoafirmación. Importante, aunque molesto, lo reconozco. Los grupos de pares reemplazan estos vínculos primarios, familiares, y de ahí su importancia, pero la acumulación de pérdidas y adquisiciones colocan a estos púbeles en una situación de gran fragilidad. La interacción y respuesta de los padres es crucial. La adolescencia media alrededor de 15, 18 años. Los adolescentes que atraviesan este periodo necesitan procesar, o sea, digerir psicológicamente tantos cambios, mientras continúan apropiándose, quizás con menos sobresalto, de su nuevo cuerpo, sexualidad, mundo personal, familiar y amigos, etc. La elección y permanencia, aunque solo sea temporal de una pareja amorosa, resulta crucial, así como la búsqueda de su identidad. O sea, ¿de quiénes son ellos? En esta búsqueda, la mirada y opiniones de sus figuras significativas juegan un papel básico. El, eres un flojo, un genio, etc. Cuando se repite una y otra vez, corren el riesgo de afectar y dejan marcas. Los amigos, novios, novias y actividades ahora interrumpidas siguen siendo muy importantes. Las redes constituyen un sucedáneo útil, aunque puedan ir. La tendencia al movimiento continúa y la probable frustración también. Finalmente, la adolescencia tardía desde los 18 hasta puntos suspensivos. O sea, cada vez cambia la fecha de terminación y podríamos después ver por qué. Se caracteriza por el ingreso al trabajo o universidad. Es una época también de proyectos, de planear futuros, de metas a alcanzar, opacados ahora por incertidumbre. Una vez más, resalta el movimiento como un eje principal. En síntesis, el movimiento, la progresión, constituye una característica común, casi definitoria de la adolescencia en sus distintos momentos y una necesidad compartida por las personas que la atraviesan desde el puber hasta el llamado adolescente tardía. Aún más, desde su etimología, la palabra adolescencia significa movimiento, progreso. Entonces, él y la adolescente requiere de movimiento para crecer y construirse como ser humano. Y confinamiento significa justamente lo contrario, encierro, no movimiento. El título de este conversatorio resume, de forma muy atinada, este conflicto fundamental. Y si bien todos, adultos, niños, padecemos este encierro, los adolescentes, por todo lo expuesto, lo resienten aún más. Como dijera la mamá de una paciente adolescente, la tormenta, refiriéndose a la epidemia y sus consecuencias, es la misma, pero los barcos, o sea, las condiciones, las envolturas con que le enfrentamos, son diferentes y por eso son diferentes entre los adultos y los adolescentes. La familia, o las familias, ahora y siempre con sus variadas modalidades, son un sostén y desempeñan un papel esencial en la construcción y de venidos, ya sean niños, adultos o adolescentes, y quizás convendría volver sobre estos temas en el momento de los diálogos. Ahora bien, tomando como base los supuestos mencionados, ¿qué hacer? ¿Cómo plantear la atención y cuidado de los adolescentes? En principio, aceptar quizás que cierto grado de malestar es inevitable. Casi de la noche a la mañana cambiaron bruscamente las condiciones de vida. El quédate en casa, protege, pero también asfixia. ¿Cómo no estar a veces enojados, tristes, ansiosos o irritables? Pero también es cierto que este cambio brusco, crisis temporal, como todas las crisis, puede permitir rearmados de la cotidianidad presentes y de las posibilidades futuras. Y también es cierto que los adolescentes no solo tienen conflictos, sino capacidades y recursos, incluyendo los tecnológicos, para enfrentarlos. ¿Cómo descubrirlos o facilitar que afloren y se fortalezcan dichas capacidades y recursos? Pienso que escuchándolos, preguntándoles, pensando juntos o bien considerando y analizando sus criterios y razonamientos, no imponiendo siempre los propios maternos, paternos o los de los adultos. Y tratar asimismo de construir conjuntos nuevas formas de organización y funcionamiento familiar. y la separación física, social, estatal, temporalmente por tratar de apoyar la movida de dependencia para los clavos con mucho respecto a su comprensión y pensar fundamentales. Infantilizar a un adolescente cuando uno de sus desafíos es dejar el mundo de la dependencia lastima y en su self y autoestima, o sea, la concepción de sí mismos y su propia valoración, que además están tambaleantes en esta transición niño-adulto. no nos olvidemos que en la pubertad y adolescencia temprana la fragilidad de estos jóvenes es mayor y que la reorganización del sí mismo está comenzando y continúa a lo largo de la adolescencia o quizás más. En los púberes, el descubrimiento de su nueva sexualidad suele incrementar el pudor y necesidad de privacía y ser una de las causas del alejamiento ácido de sus padres y hermanos. Y el cerrar una puerta constituir no sólo una señal de probable masturbación, sino también de protección. Por otra parte, en el caso de las familias encerradas, sobre todo en espacios reducidos, el ambiente se puede cargar de una fuerte tensión agresiva erótica y producir estallitos de gran violencia o abusos sexuales. Cabe aclarar que en otras familias en lugares más amplios también suelen suceder. ¿Qué hacer? Podemos pensarlo juntas o juntos, pero en principio proteger y cuidar a niños y adolescentes que no se pueden defender. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta el posible desencadenamiento de conflictivas o patologías latentes o agravamiento de otras que existentes. En estos casos es necesario consultar con especialistas. Por último, este escenario oscuro y difícil también abre caminos para inventar. generar ideas incluso insólitas y o crear con los materiales existentes escenarios internos y externos más lúdicos y creativos. Gracias. Muchísimas gracias doctora por sus palabras. Primero, por recorrer las etapas distintas de la adolescencia y poder reconocer que cada etapa tiene sus particularidades. Me quedo con esto que usted dijo de que la tormenta puede ser la misma pero los barcos son diferentes. Este papel esencial que están jugando las familias, las nuevas formas de organización familiar, la necesidad de privacidad de los jóvenes, las jóvenes que a veces justo en esta situación de confinamiento y en espacios reducidos se hace muy complicada pero hay que entender que tiene su razón de ser y que en la medida de lo posible se debería dar a las personas más jóvenes el espacio para poder tener al menos algún tiempo de privacidad y bueno, finalmente trabajar con la creatividad a la que nos arrojan estos tiempos en donde pues sí, será que no tenemos tanta posibilidad de interactuar con el mundo exterior pero creo que una cosa que recojo también del video de World Vision es que hay también una cierta parte de alegría en las niñas, los niños y quizá también los jóvenes de poder convivir con sus familias muchas más horas de las que normalmente lo pueden hacer. Muchísimas gracias doctora, esperamos con entusiasmo su siguiente participación y ahora quisiera además de recordar que estamos en este conversatorio sobre salud mental de niñas, niños y adolescentes en el contexto del confinamiento y de la jornada de sana distancia organizado por la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación con tres ponentes de lujo quisiera darle espacio a la tercera intervención de la primera ronda al doctor Emanuel Sarmiento él es director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro doctor Sarmiento muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Alexandra muy interesante escuchar a Berta y a Francisco y por supuesto que un honor compartir escenario con ellos gracias por la invitación a CIPINA y a Ricardo y bueno pues ¿qué les puedo yo decir más que lo que ya utilizó Francisco y Berta? Pues trataré de ser un poquito específico y no repetir situaciones que ya fueron dichas entonces yo esta participación la trataría de dejar tres puntos de importancia al público en lo que nos está escuchando el primer punto que quisiera yo que quedara muy muy claro es que todos todos estamos estamos padeciendo esta pandemia aquí no importan las edades esto le está pegando a los más pequeños y a los más grandes nos está pegando como familia como individuos y por lo mismo es muy importante que todos tengamos muy claro este momento no es un momento normal no no es algo que queríamos que estábamos preparados para para afrontarlo y todo cambio todo cambio que se está generando en niños en adolescentes en adultos pues como no ir a las escuelas como no salir a jugar con los amigos como nosotros mismos no poder ir al al trabajo y además del trabajo pues encargarnos de las cuestiones básicas del hogar el mismo miedo que genera la la enfermedad pues nos lleva a tener tanto cambios emocionales como cambios conductuales ahora si bien todos estamos expuestos a sufrir estos cambios emocionales y conductuales sin duda los niños y adolescentes son más vulnerables para poder ser afectados por alguna situación generada por estrés ansiedad depresión y además si bien todos los niños en general son más vulnerables más difícil la tienen aquellos niños niñas y adolescentes que además tienen el antecedente de alguna situación o problema de salud mental previo entonces partiendo de esta claridad del momento que estamos viviendo debemos de ser muy cuidadosos en hasta donde normalizar si bien la respuesta que debemos de tener como adultos como cuidadores como familia es tratar de estar al pendiente de las emociones de la población de niños niñas y adolescentes y validarlos escucharlos el utilizar frases como es normal que te sientas así yo también me siento así yo también tengo miedo igual que tú si bien todas estas frases ayudan mucho y es una de las principales recomendaciones que hace cualquier experto en este tema también debemos de saber que hay límites que no todas las emociones son normales y que no a todo mundo le podemos decir que lo que le está pasando es normal o que le eche ganas o que tarde o temprano terminará entonces debemos recordar que si bien las emociones son algo natural es algo que yo definiría como todos estos sentimientos que se generan por alguna situación presente o pasada y que nos genera una respuesta adaptativa también llega un momento en que esta emoción empieza a ser disfuncional las emociones sean normales o sean disfuncionales tienen un objetivo entonces partimos de que por ejemplo el miedo el miedo pues si tiene un objetivo aunque sea una emoción negativa pues finalmente el miedo es el que nos hace a la gran mayoría al menos yo eso espero pues que no salgamos que nos cuidemos porque si tú le preguntas a alguien por qué utiliza cubrebocas o por qué no ha salido a centros comerciales pues es porque esta reacción emocional del miedo nos está protegiendo de una amenaza pero llega un punto en que si si es conveniente poner reglas y si bien les debemos de decir a los niños niñas y adolescentes que la expresión de sus miedos es normal y los debemos de invitar a que nos platiquen y a que expresen sus emociones debe de haber reglas que yo diría no te puedes lastimar no puedes lastimar a nadie más y no puedes aventar cosas o sea no debemos de caer en el extremo de normalizar todo ese sería como el primer punto que tendría el segundo punto que tendría que van de la mano que van de la mano en este tener como muy claro hasta donde es normal es difícil es difícil pero frecuentemente podemos caer o o el personal de salud mental frecuentemente podemos caer en la psicopatologización de las conductas y a qué me refiero con esto que desafortunadamente muchas veces tratamos de ponerle nombre a todo y debemos de recordar lo que decía yo en el primer punto la mayoría de las emociones que van a ocurrir en este momento son normales no son anormales entonces el caer en la psicopatologización es decir el ponerle un diagnóstico y no utilizar los términos adecuados por ejemplo si cualquier persona empieza a sentir sentimientos de tristeza bueno eso no significa que está teniendo un cuadro depresivo si un adolescente niño o niña está teniendo datos de ansiedad tampoco significa que está cursando con un trastorno de ansiedad generalizada y por qué me interesa dejar muy claro esto el no psicopatologizar o sea del término de psicopatología el no psicopatologizar las emociones es porque desafortunadamente el sobrediagnóstico el sobrediagnosticar siempre va de la mano del sobretratamiento y entonces vamos a caer en el extremo de medicalizar a emociones que en la gran mayoría de los casos pues tienen una explicación y un motivo ahora sí por supuesto que va a haber un grupo de niños niñas y adolescentes que se complique la situación y por supuesto ahí incluyo a los que ya tenían un trastorno mental previo por supuesto que en ellos sí habrá que buscar la ayuda y hay mucha ayuda ya mencionaba Francisco el Instituto Nacional de Psiquiatría el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y distintos institutos que tienen servicios de salud mental es fundamental buscar esa ayuda y tercer y último punto yo lo plantearía así lo más importante de esta contingencia de aislamiento en casa yo diría que es la prevención y no tanto la corrección de las conductas que están presentando niños, niñas y adolescentes si bien es muy importante corregir las conductas y es algo que siempre se trabaja con los padres con los maestros vuelvo recordemos en el momento en el que estamos no es un momento habitual entonces todas las reglas que pongamos en casa desde mi sugerencia tienen que ser adaptadas al momento en el que vivimos no vivimos un momento normal entonces ¿a qué voy con este punto de lo más importante de esta fase es la prevención y no tanto la corrección de las de las conductas pues que creo que lo puedo explicar mejor con un ejemplo si nosotros le ponemos algunas reglas a a a a a nuestros hijos o a los niños niñas y adolescentes les ponemos alguna regla en casa y es importante que al momento de poner reglas pues debe de haber algunas consecuencias y normalmente ¿cómo sería? en situaciones normales pues en situaciones normales lo más común es que digamos oye si no tiendes tu cama entonces en la tarde no vas a tener derecho a jugar el Xbox o si no haces tu tarea en la tarde no vas a poder ver televisión etcétera normalmente eso es lo más habitual ¿no? ponemos una regla ponemos una recompensa y ponemos una consecuencia si es que no cumple esa regla cuando yo digo que deberíamos de adaptarnos a este momento pues me refiero a que deberíamos de quitar las consecuencias ser muy cuidadosos en el manejo de consecuencias negativas y más bien propiciar lo positivo ¿no? el ejemplo más claro que se me ocurre utilizando estos dos que acabo de decir es que por ejemplo si vamos a pedirle a un niño que tienda su cama o que le dedique un tiempo a su tarea que no sea y si no lo haces te quito esta actividad más bien sería como plantearlo al revés de decirle si tú lo haces si tú tiendes tu cama si tú haces tu tarea o lo que se te pidió tienes más tiempo para la actividad que tienes es decir en vez de decirle y hoy no juegas Xbox el poder manejarlo con él de una manera positiva y si tú lo haces puedes tener un poco de más tiempo para jugar tu Xbox y bueno estos serían como los tres puntos que en esta primera participación a mí me gustaría compartir con ustedes sobre lo que pienso de la situación gracias muchísimas gracias doctor y nada más antes de que cerremos con tu participación quería preguntarte si nos puedes explicar qué quiere decir psicopatologizar sí sí el ponerle como un nombre de un trastorno o de una enfermedad en este caso hablando de salud mental a cambios conductuales o emocionales que se presentan psicopatologizar sería es que yo estoy viendo que mi hijo se siente triste o él me ha dicho que se siente triste y veo que anda más callado el psicopatologizar así de manera digo muy general sería decir que ese niño tiene depresión claro y sabes exactamente exactamente a eso me refería con el con el término de psicopatologizar que normalmente nos lleva al sobre diagnóstico y entonces ya le ponemos un diagnóstico a ese niño entonces un niño por esta fase que estamos viviendo supongamos que anda más irritable y anda más retador pues no no quiero hacer la tarea no no tengo ganas y no la quiero hacer entonces no diríamos que ese niño entonces acaba de desarrollar un trastorno oposicionista desafiante no a eso me refiero con no sobre diagnosticar porque el sobre diagnóstico pues nos puede llevar a un sobre tratamiento a una sobre medicalización de conductas que pueden ser normales gracias muchísimas gracias doctor creo que nos quedamos con muchas perspectivas de su intervención yo creo que de manera muy destacada validar escuchar compartir y mostrar empatía yo creo que son es como una frase que podemos memorizar cuando estamos en interacción con las niñas los niños los adolescentes y las reglas y las reglas no lastimarte a ti no lastimar a otros no aventar cosas ponerle sí un espacio para expresarse pero tampoco de cualquier manera que pueda ser violenta y esto de que las emociones son normales a veces le tenemos miedo a que las personas sobre todo las personas que son niñas niños y adolescentes pues expresen emociones que nos dan miedo más miedo a los adultos de lo que lastiman a las niñas y a los niños ellos las sienten las viven y también las debemos escuchar quisiera decirles que llevamos tenemos una audiencia de seis mil personas entre la plataforma de Zoom y la plataforma de Facebook o sea que mucho éxito en este conversatorio y quisiera darle lugar a la segunda ronda de participaciones al doctor de la peña Francisco de la peña a quien quisiera para él y para para la doctora Blum y para el doctor Sarmiento plantearles algunas de las preguntas que nos han hecho por vía del chat y por vía del Facebook que me parece que son importantes para que incorporen las respuestas en esta segunda ronda una de ellas es cómo entendemos todos estos temas desde la perspectiva de los derechos cómo interactúa la perspectiva de que son titulares de derechos con la cuestión de la salud mental y la manera en la que los tratamos las tratamos la segunda es alteraciones de sueño varias preguntas que nos hacen padres madres de familia se refieren por ejemplo a dificultades de niñas y niños de conciliar el sueño se tardan más tiempo les cuesta más trabajo qué cosas nos pueden decir sobre este tema y cómo les afecta a las niñas y a los niños y a los adolescentes el estrés vinculado con las tareas escolares esto también es algo que hemos escuchado pero que está muy presente en las preguntas que nos han llegado cómo lidiar con el estrés que deriva de hacer este trabajo escolar a distancia con todas las nuevas circunstancias a las cuales están sometidas sometidos doctor de la peña le doy la palabra adelante muchas gracias Alejandra sí de hecho espero que no haya movido mucho la cámara mientras está hablando Berta y Emanuel porque estuve contestando varias preguntas y efectivamente lo que tú dices es muy importante yo quisiera primero iniciar con esta parte de las escuelas sobre todo porque hay varias preguntas de preescolares de escolares y de adolescentes lo primero que tengo que decir es que pues en el país no todo mundo tiene señal de wifi ni tiene internet entonces eso limita muchísimo las posibilidades y la otra es la calidad de la señal hemos visto que incluso dentro de nosotros a veces la voz entrecorta o la imagen se puede cortar y el no tener al profesor enfrente y no tener a los compañeros al lado sino tener a veces a la mamá que puede estar por ahí cuando existe señal pues este es complicado entonces yo lo que les digo a mis pacientes y lo que les recomiendo a los demás es hagan lo que puedan no se estresen ¿sí? este es un periodo que va a pasar nos tenemos que adaptar y se va a trabajar tanto como se pueda todos los papás me están diciendo y todos los pacientes me están diciendo que les dejan muchísima tarea que están desconcertados muchos maestros me dicen que no les dejan tanta tarea sino que es el trabajo que normalmente harían dentro de la clase o la tarea que deben hacer pero de alguna manera pues se sienten muy desbordados yo les digo miren tranquilos lo más importante es tener un ánimo positivo traten de hacer lo más que se pueda y siempre les pongo entre comillas sin hacerse patos o sea sin hacerse guajes tienen que trabajar un poco lo que se pueda pero desforzarse sin que esto llegue a que los papás les griten les den malos nodos les den empujones y establecer un horario para hacer eso eso es muy importante con respecto a las alteraciones del sueño pues es difícil poder englobar en recomendaciones generales que voy a tratar de hacer porque obedecen a diferentes patrones normalmente asociados a síntomas ansiosos como lo dijo bien el doctor Emanuel Sarmiento yo he escrito algunas recomendaciones por ejemplo se llaman normas de higiene del dormir que tiene que ver con el hecho de no cenar chicharrón ni cenar muchas cosas fritas en la noche porque una cena pesada va a ser complicada la otra es despegarse de pantallas por lo menos una hora antes de dormirse porque casi todas las pantallas incluso esta que estamos usando ahorita tiene luz azul que me despierta y si yo lo utilizo tiempo antes del dormir va a ser complicado que lo pueda hacer para los niños pequeños las mamás pueden acercarse y hablar de las cosas bonitas escribir las cosas feas y dejarlas en el libro y recordar las cosas bonitas que pasaron en el día o las cosas lindas que hay en la vida si la persona es practicante de alguna religión puede hacer oración dependiendo de su oración sino simplemente puede enriquecer la espiritualidad que la familia pueda tener con el niño a través de las cosas buenas que conviven en el día a día con la familia extensa algunas personas recomiendan también un baño de agua caliente antes de dormir lo cual puede también funcionar tomar un vaso con leche tiene una cierta racionalidad en el sentido del calcio asociado a la leche que propicia el sueño pero hay que tener en cuenta que si el ambiente ha sido negativo durante el día va a ser muy difícil que se pueda conciliar el sueño porque yo voy a traer el pleito que vi con los papás el pleito que tuve con mis hermanos entonces por eso es muy importante y puse yo en primer orden esto del ambiente positivo al inicio de la familia aunque los papás piensan que tienen un ambiente pues no sé armonioso pues hay que ser muy cuidadosos de que a veces la comunicación no solamente verbal sino la no verbal los niños la entienden los adolescentes la entienden y se llevan eso a la cama entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas para poder propiciar el dormir yo dejaría aquí quizás el resto de los panelistas hablarán acerca de la perspectiva de los derechos y para terminar yo quisiera comentar un punto que me pareció importante en las preguntas que estuve contestando que es cómo explicarle a los niños cuando ven adultos que no cumplen las normas de utilizar el tapabocas o utilizar la sana distancia y el ejemplo que yo diría es mira pues así hay adultos que roban y no por eso tú también vas a robar entonces hay que ser muy cuidadosos con esas cosas y otra es qué hacer con las personas cuando niegan la enfermedad cuando niegan la situación y dicen que esto del COVID-19 es un invento de las autoridades o del gobierno que no existe pues es una negación entonces hay que tratar de ser racionales con esas personas sin agredirlas porque son personas que hemos visto desafortunadamente en situaciones pues como lo que sucedió en el hospital San Francisco en Ecatepe que es dramático es triste y que pues demuestra mucha ignorancia que demuestra mucha frustración social y mucho dolor por aquellas personas que niegan algo que potencialmente los puede matar esa es mi participación en este momento Alejandra gracias muchísimas gracias doctor de la Peña y gracias en particular por recordarnos también ser empáticos con todas las personas que pareciera yo agregaría a las personas que están en la calle porque no tienen más remedio que trabajar y estar allá afuera no siempre es por ir responsables a veces es por necesidad y eso quizá también se puede explicar a las niñas y a los niños y creo que los consejos para el tema de la hora de dormir serán muy bienvenidos porque estoy segura que muchas padres y madres estamos lidiando también con ese momento en el que cuesta trabajo conciliar el sueño doctora Blum adelante por favor para su segunda participación muy bien bueno en principio y escuchando los interesantes comentarios y reflexiones del doctor de la Peña creo que apuntó algo muy central que es justamente él habla de que no todos tienen internet y luego que hay diferentes causas de las alteraciones del sueño con lo cual estoy totalmente de acuerdo y entonces eso nos lleva a decir hablamos de la adolescencia hablamos de la niñez pero tendríamos que hablar de las adolescencias y de las infancias porque no es lo mismo justamente el que tiene el internet y un lugar cómodo para trabajar cómodo espacioso al que no lo tiene y lo mismo cuando hablamos de alteraciones del sueño también es en este caso que pasa con cada quien y nos diríamos no solo a toda esta primera particularidad que podría ser la socioeconómica sino también a la personal el caso por caso y en ese caso de las alteraciones del sueño yo podría agregar que también y creo que el doctor lo abordó nada más que comentaría o complementaría diciendo justamente el poder hablar que puedan hablar o los niños dibujar cuáles son sus preocupaciones porque hay algo allí que está dificultando el relajarse el poder dormir el miedo que si se relajan esos miedos esos fantasmas irrumpan o penetren a la noche entonces puede ser muy adecuado no solo lo que dijo de las comidas que también es cierto también lo de la televisión el poder hablar y dialogar más con ellos en general es muy importante dialogar con ellos y esto nos lleva al otro tema que era cómo entendemos las perspectivas de los derechos de los derechos realmente creo que el cuando me comenté del el reto del considerar sus criterios del considerar su pensamiento del poderlo analizar del trabajar en conjunto estamos justamente respetando el derecho de ellos de pensar y expresarse creo que es un derecho básico y también el derecho de ir logrando y manifestando este camino que están recorriendo los adolescentes y los niños también hacia un mayor un crecimiento y un mayor desarrollo hacia una autonomía creciente entonces creo que ahí si consideramos las necesidades y respondemos a ellas estamos respetando sus derechos claro que son las necesidades que nosotros adultos pensamos que son las de ellos no equivocadamente porque también tenemos supuestos e información para pensar que puedan ser de ellos pero una cosa muy importante es no solo escucharlos preguntarles también qué es lo que ellos consideran que es importante para poder responder a lo mismo yo creo que con esto más o menos estoy respondiendo creo que es muy importante esto de recalcar lo de las adolescencias así como lo de las familias son diferentes tienen distintas estructuras distintas características y estoy también muy de acuerdo que hay que respetar las reglas la normatividad muchísimas gracias doctora Blum y nos recuerda pues sí la diversidad enorme que hay en nuestro país también entre personas de entornos urbanos o rurales las personas que son de entornos indígenas o no indígenas la diversidad también de niñas y niños con discapacidad o sin discapacidad en fin hay una gran diversidad de personas de composiciones familiares como usted dijo de adolescencias y de infancias muy diversas pero creo que recupero dos temas centrales para tener una perspectiva de derechos y es lo primero escuchar creo que también se decía antes este tema de validar y escuchar activamente pero también responder a las necesidades y permitir el crecimiento en autonomía que creo que nos da una orientación muy clara de hacia dónde tiene que ir este tema doctor Sarmiento además de las preguntas que formule hace un momento quería agregar para usted en particular el tema de los teléfonos de emergencia o los servicios específicos creo que hay muchas preguntas e inquietudes de nuestra audiencia acerca de dónde llamar si tienen una crisis si hay alguna necesidad si se tienen preguntas así que adelante doctor por cinco minutos muy bien bueno creo que que tanto Berta como Francisco abordaron de manera excelente cada una de las preguntas seguramente otra vez tengo poco que agregar y no quisiera ser yo repetitivo no con respecto a lo del sueño pues creo que es muy bien sabido y ya fue comentado aquí que el tratar de conservar las rutinas como dice Francisco en medida de lo posible porque no podemos tener la misma rutina que en la vida normal en medida de lo posible el mantener las rutinas y dentro de estas rutinas pues por supuesto que el mantener adecuados ciclos de sueño vigilia con las recomendaciones que ya hicieron ambos expertos es fundamental disminuir la ansiedad creo que pudiera ayudar no creo ayudaría a mejorar la calidad del sueño por eso es importante que en este confinamiento en casa podamos cubrir desde mi punto de vista tres horarios un horario en el que deberíamos de tener todas nuestras actividades escolares actividades de la casa es decir el niño es importante que tenga horarios para cubrir con el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública que es muy importante mencionar lo que ellos también están sufriendo esta contingencia y que hemos visto mucha gente que tanto está a favor como aquella gente que no está a favor sobre la carga de trabajo escolar que pudieran tener algunos niños y entonces yo creo que no va a haber una opinión exacta o mejor que la otra yo creo que todas las opiniones son respetables y por eso mismo debemos de respetar el esfuerzo que están haciendo los maestros y maestras para tratar de llevar en medida de lo mejor posible esta situación escolar entonces si es importante tener este horario cubierto con los niños es importante tener horarios para hacer actividades de la casa si nos organizamos todos creo que podemos solventar muchas de las dificultades que ahora también tenemos que asumir dentro del mismo hogar en segundo lugar debemos de establecer un horario de convivencia un horario en el que yo como padre no esté trabajando mientras es el tiempo libre de mi hijo es una situación complicada es una situación que a veces sale de nuestras manos pero en medida de lo posible repito el poder establecer horarios de convivencia de ver juntos una película de tener juntos un juego de estar viendo la televisión o de estar jugando y tercero y no menos importante es el tener un tiempo pero para nosotros mismos es importante que tanto nosotros como adultos como los niños niñas y adolescentes también tengan un tiempo para estar a solas eso es fundamental creo que en medida de que nosotros vayamos respetando estos horarios pudiera ir disminuyendo el estrés que nos genera esta situación y pues beneficiar los tiempos del sueño en cuanto a los derechos de los niños bueno los derechos de los niños niñas y adolescentes pues tan simple que están previstos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos entonces los niños tienen derecho a la vida tienen derecho a la supervivencia tienen derecho a la educación a la salud a ser escuchados y algo muy importante que no quisiera yo dejar pasar es que tienen derecho a una vida libre de violencia y sabemos por estadísticas reales que están pasando que los niveles de violencia están aumentando entonces el decirles a todos los niños niñas y adolescentes que no están solos que nadie puede estar por encima de sus derechos y que hay muchas instancias instituciones y muchas personas que nos preocupamos porque la pasen bien y porque nadie violente sus derechos eso eso me lleva a los teléfonos pues si hay muchos teléfonos con gusto entiendo que este documento se va a compartir porque son una afortunadamente para nosotros ya son muchas las instituciones tanto de la Secretaría de Salud como de asociaciones civiles que están brindando atención entonces por supuesto que las que se me vienen ahora a la mente es y perdón no quiero dejar a nadie fuera es lo que se me viene ahorita a la mente y con gusto puedo mandar como la información porque además tenemos toda esta información que con gusto la pasaremos pero el Instituto Nacional de Psiquiatría está el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro que si bien ofrecen atención a sus pacientes subsecuentes también tienen líneas abiertas para todo el país para apoyar esta situación que estamos viviendo de crisis está la línea de la vida por supuesto está los centros de integración juvenil está Teletón está la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil que también está ofreciendo atención etcétera realmente no quisiera dejar fuera a nadie porque no los tengo ahorita a todos en fresco pero con gusto les paso la información y realmente ponerlas a su disposición porque tenemos gente muy preparada muy capacitada estamos continuamente trabajando sobre algunos otros cursos de capacitación con la finalidad de ofrecerles la mejor atención a las familias mexicanas y bueno nada más muchísimas gracias muchas gracias doctor vamos a entrar a nuestra tercera ronda les voy a hacer algunas de las preguntas más significativas y más repetidas a través del chat para que nos den esto y sus últimas impresiones en sus últimas participaciones pero quisiera decir antes de terminar con esta tercera ronda sobre este tema del contexto de los derechos como lo dijo el doctor Sarmiento de manera muy clara las niñas y los niños son titulares de derechos del derecho a la educación a la salud del derecho a una vida libre de violencia también tienen derecho a tener espacios de intimidad y esto lo decía la doctora Blum hace un rato respecto sobre todo de las personas adolescentes jóvenes que necesitan ese espacio también para su desarrollo a no ser sobrecargadas sobrecargados con responsabilidades que no les tocan o que les afectan y también es un buen momento para dejar atrás algunos de estos mensajes estereotipados sobre los roles de género las niñas lavan los platos y los niños tiran la basura pues no necesariamente quizá quieren ustedes comentar sobre eso pero desde el punto de vista de la igualdad y la no discriminación este puede también ser un momento en el cual las familias vuelven a pensar sobre los distintos roles y a veces sobre las enormes injusticias que hay en que por ejemplo según datos que se recogieron en algunas encuestas muchas sobre todo mujeres jóvenes mujeres adolescentes dejan la escuela porque tienen que quedarse a cuidar adentro de los hogares que piensan también ustedes de esto y como en este momento de pandemia de aislamiento de pues de convivencia en casa podemos repensar estos roles estos estereotipos estos prejuicios que en tiempos normales no tenemos necesariamente la oportunidad de reflexionar algunas de las preguntas que nos hacen para las tres personas expertas que hoy nos acompañan son cómo manejar el miedo al contagio de las niñas niños y adolescentes al volver al colegio cuando sea el momento cómo manejamos el duelo de un familiar que ha fallecido de una persona cercana a las niñas y a los niños y sobre todo en esta imposibilidad de compartir de manera ordinaria el duelo cómo manejar la autoagresión también ustedes hablaron sobre este límite y cómo ponerlo cómo hacerles participar en las actividades de la casa justamente sin sobrecargarles y sin caer en estos estereotipos y prejuicios cómo saber entre una emoción normal y cuando ya la emoción requiere de ayuda profesional el doctor Sarmiento habló de eso en su primera intervención no hay que exagerar tampoco y hay que incorporar como normales algunas de las emociones que consideramos como negativas pero ¿cuándo sabemos que esto ya no es normal? y pues creo que esas serían las preguntas más relevantes de esta última parte adelante doctor de la peña le tocan su última intervención muchas gracias Alejandra yo quisiera enfocar un poco con el miedo al contagio porque de hecho yo les voy a platicar mi propia experiencia cuando inició todo esto a mediados de marzo nosotros habíamos seguido las noticias que venían desde China desde Europa y platicaba con residentes en el instituto de cuándo llegaría a México yo les dije que aproximadamente alrededor de mediados de marzo y después una residente me dijo nuevamente se cubren las profecías de Francisco y bueno yo personalmente tuve muchos problemas para adaptarme al inicio y sobre todo para acostumbrarme y saber que no debo tocarme ni los ojos ni la nariz ni la boca a tal grado que me compré unos guantes de cocinero que son negros los cuales cada vez que me iba a tocar el ojo la boca me acordaba que no debería de hacerlo y fue la única manera que lo logré hacer como ahorita Alejandra vimos que te tocaste la nariz ¿no? que es una cuestión claro entonces yo ya aprendía que por ningún motivo ¿no? me debo de tocar ni la nariz ni los ojos ni la boca debo de mantener las manos fuera de eso porque es la forma más directa en que el virus entra a nuestros organismos entonces una tenemos que tener bien claro que una vez que se reinicien escalonadamente como la autoridad diga las actividades rutinarias el virus va a estar presente esto no significa que el virus se vaya a ir se va a mantener y tenemos que acostumbrarnos algo muy importante es que se espera que entre el 70 y el 80% de la población en el país contraigamos el virus en algún momento en este año del 2020 ¿por qué tenemos entonces que guardar la cuarentena? porque si ahorita nos enfermamos todos los hospitales no se van a dar abasto entonces tenemos tenemos que ser racionales en la forma en que podamos recibir atención y apoyo entonces yo lo que les recomiendo a los papás lo que les recomiendo a los maestros a los niños y a los docentes es una hay que aprender a convivir con el miedo sin tener miedo al miedo sino que el miedo nos ayude a cambiar y adaptarnos eso es algo que mi propia experiencia me ha logrado hacer la otra es que pues ahora tengo que aprender a andar en la calle con el cubrebocas y que a lo mejor cuando reinicie el curso en agosto o a lo mejor cuando reinicien las clases cuando reinicien pues voy a tener que ir con el cubrebocas y a lo mejor traer una careta unos lentes o algo que proteja también los ojos del flush de las gotitas de saliva que uno genera al estar hablando y que uno no las ve y es donde también va el virus la otra es que como yo voy a estar tocando el pasamanos el escritorio o cualquier otra cosa pues tengo que tener en mente que en las manos voy a traer el virus en algún momento entonces sí pues me voy a tener que estar lavando las manos frecuentemente con el fin de poder quitarme el virus lo más que yo pueda ahora ya soy experto en las técnicas de lavarme las manos porque la practico cada ocasión y hay que hacerlo por acá luego por acá luego así luego así luego acá y lo vuelvo a practicar en cada ocasión si es que me quiero rascar el ojo y me aguanto hasta que no me haya lavado perfectamente las manos para rascarme el ojo no antes yo diría que esas son estrategias que vamos a tener que tener muy claras y que los papás y los maestros tienen que trabajar con los niños para que podamos pues de alguna manera disminuir los riesgos de que los niños que a lo mejor puedan tener problemas pero son los que menos han reportado que tienen problemas con el virus los puedan llevar a sus casas y entonces puedan contagiar a personas mayores o personas en riesgo algo que hemos visto en México es que están muriendo gente joven que eso no pasaba en Europa y en otros lugares y se debe mucho a los problemas asociados a nuestra población joven como es el sobrepeso la obesidad la diabetes la hipertensión que pues todos sabemos que en México pues es uno de los países que tiene mayor cantidad de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo entonces yo sí quisiera como dar este último mensaje uno adaptarnos a la situación tener una capacidad positiva para enfrentarlo no sentirnos derrotados sino saber que ahora las modalidades de aprendizaje las modalidades de convivencia han cambiado ya no voy a poder dar abrazos ni besos como lo hacía antes y voy a tener que aprender y ayudar a los demás a que aprendan esa situación gracias Alejandra muchas gracias doctor y ahora cada vez que me toque la nariz me voy a acordar de usted hasta que aprenda pero es muy difícil ¿no? o sea creo que un poco lo que pasa es que lo que nos está diciendo es el mensaje gubernamental y en el mundo es que tenemos que cambiar hasta las cosas más simples y eso genera mucho estrés ¿no? pero pues teniendo paciencia y también escuchando sus consejos muchísimas gracias doctor y reconocerle que ha contestado más de 40 preguntas a través del chat en el Zoom así que también muchas gracias por esa contribución doctora Berta Blum adelante por favor con sus respuestas respecto a la primera pregunta es poco lo que puedo agregar de lo que dijo Francisco creo que cubrió muy bien el tema quizás a lo mejor podría agregar que puede ser importante el proporcionar información pero no solo la información porque esta sirve de poco se da y luego se olvida o se deja a un lado sino estamos hablando de niños poder dar información y discutir con ellos la situación luego también se puede depositar en este contagio todos los miedos de la familia y del propio sujeto todo se condensa y se pone en el virus entonces también esto poder tratar de desarmarlo un poco el doctor dijo convivir y estoy totalmente de acuerdo convivir con el virus y es decir en este sentido es adaptarse y no solamente someterse a él porque si seguimos transmitiendo repitiendo los discursos del miedo los vamos incrementando y nos vamos sometiendo a él y quizás se van dejando de lado una serie de actividades que están relacionadas pero que a lo mejor podríamos realizar me gustaría hablar sobre el duelo el duelo en los niños además en los adolescentes adolescentes que por su propia historia y momento que viven están viviendo una serie de pérdidas pero ya de tipo personal ¿qué pasa con los duelos? la pérdida de alguien muy querido para un niño y no solo muy querido sino alguien que lo sostiene emocionalmente y le brinda seguridad perder a este ser querido es perder a alguien muy muy importante y es perder también una parte de ellos la parte que estaba sostenida en esa persona y los duelos necesitan tiempo y hay que dar este espacio y este tiempo para que se vaya procesando el duelo hablar del ser querido recordarlo recordarlo en sus momentos buenos recordar también los momentos difíciles todo eso es como irse y lo colocando en otro lugar en el lugar de los recuerdos y además algo importante que se pierde físicamente pero sobrevive adentro de nosotros y creo que este concepto el pensar en esto puede ayudar mucho si se recuerda del abuelo bueno lo hace presente y le da vida por algunos momentos y sobre todo si ese abuelo recuerda es el abuelo no solo el gruñón sino también el cariñoso y el que le daba seguridad saber cuándo la emoción es normal que difícil en momentos de normalidad diferente de estado excepcional como el que estamos viviendo estoy muy de acuerdo con lo que decían en los pensamientos no patologizar de entrada la tristeza es tristeza no es depresión y están triste pero perdieron muchas cosas ahora cuando esto ya está interfiriendo con el sueño puede estar interfiriendo con otras actividades el sujeto o el niño o el adolescente no encuentra quietud entonces podemos decir que es muy intenso que lo está decorando y entonces en este momento sí puede ser adecuado el buscar una ayuda profesional que también repito lo del doctor Sarmiento en este momento está al alcance de la mano yo creo que estas situaciones la intensidad es lo que nos permite diferenciar lo que puede ser la expresión de un sentimiento y además ayuda a expresarlo a lo que aquello que ya está afectando y atacando al individuo porque no lo puede controlar creo que sería básicamente todo Alessandra bueno todo no puedo seguir hablando pero sé que no que tengo un tiempo limitado muchísimas gracias doctora Berta yo creo que nos encantaría seguirla escuchando y ojalá podamos volver a organizar un conversatorio se los se los pido a los organizadores del CIPINA porque creo que pues digo más de 6 mil personas nos están viendo desde Campeche Tabasco Veracruz Estado de México Sinaloa Chihuahua Puebla Hidalgo Ciudad de México Durango Morelos Nuevo León Nayarit Guerrero Baja California Tamaulipas desde Perú también nos están viendo o sea hay muchísimo interés en este tema y realmente escucharla y escucharles a todos ha sido muy muy enriquecedor doctor Sarmiento usted cierra con su participación y muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy adelante doctor respondiendo a entiendo que estas fueron como la mayoría de preguntas que hacía el público que nos está escuchando bueno quisiera yo cerrar diciendo que en este momento nuevo pues no va a durar toda la vida tenemos que adaptarnos y el adaptarnos requiere tiempo sin duda requiere tiempo y además este tiempo el paso el paso de los días el estar practicando estas medidas de afrontamiento nos va a llevar a hacer más tolerable lo que está pasando ahora sin duda las emociones como el miedo la tristeza pues eso tomarlas como lo que son son emociones normales son emociones que que debemos de darles un 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 tiempo de 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 preguntar de valorar de 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 se le llama círculo de confianza ¿no? el poder establecer como tal vez un momento del día en que podamos hablar única y exclusivamente de cómo se siente y permitirle que 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 además de expresarlas se va digo puede hacer lo que quiera puede llorar puede gritar claro acordémonos que yo decía que yo propongo tres límites no puedes agredir no puedes agredirme y tampoco puedes aventar cosas ¿no? el propiciar espacios para hablar también de de las emociones cómo disminuir el miedo al contagio yo creo que es muy importante evitar el exceso de información de la carga de información que está ocurriendo sabemos que no toda la información que recibimos es verídica y creo que es una medida fundamental el poder limitar o evitar el exceso de información y a su vez el proporcionar adecuada psicoeducación yo creo que aquí no de cómo más bien dirigido a cómo disminuir los factores de riesgo para contagiarse como cuidarse las medidas de sana distancia yo creo que eso es fundamental para disminuir ahora en el regreso cuando se dé y como se dé el miedo al poderse contagiar y bueno y ya finalmente aunque este foro fue dirigido a niños niñas y adolescentes pues parte fundamental para que esto funcione pues son los adultos los familiares los padres los cuidadores y ellos no van a poder ayudar si no están bien yo creo que es no menos importante decirles que ustedes también se tienen que cuidar como adultos que si vamos a dar consejos si vamos a ayudar a los niños niñas y adolescentes es importante predicar con el ejemplo entonces es importante que también como adultos estén tranquilos atiendan a sus emociones para que puedan ayudar a la vez a la población pues más vulnerable la población infantil y pues nada más agradecerles a todos la invitación a la doctora Berta al doctor de la Peña un honor gracias Alexandra ojalá y si se repita esto y con todo gusto estaré aquí gracias doctor Sarmiento doctora Berta Blum doctor Francisco de la Peña ha sido realmente un lujo poder escucharles tuvimos a 6.400 personas conectadas entre las dos plataformas y tenemos conocimiento por otros eventos que ha organizado el CIPIN anteriormente en estas últimas semanas que estas conferencias estas intervenciones que pueden ver en la página del CIPINA en Facebook también en YouTube pues son conferencias que después las personas van y consultan aunque no hayan podido conectarse el día de hoy así que serán pues muy vistas por la audiencia como les decía en todos los rincones de nuestro país y también a nivel internacional quisiera para terminar darle las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy darles las gracias también por sus inquietudes decirles que recuperamos sus preguntas sabemos que hay algunas por ejemplo una persona que habló que me escribe sobre el tema de la ansiedad infantil y la importancia de saber detectarla y lidiar con ella por eso digo que hay muchas preguntas que se quedan todavía por contestar pero intentaremos hacer llegar respuestas por distintas vías incluyendo doctor Sarmiento le tomamos la palabra la lista de los teléfonos de los recursos también doctora Berta Blum nos preguntan mucho acerca de Espora los servicios que ofrece Espora en la UNAM para jóvenes etcétera si después nos puede compartir información para que se lo hagamos saber a las personas que nos están preguntando y finalmente invitarles este martes 19 de mayo habrá un conversatorio sobre discriminación hacia niñas niños y adolescentes nos gustaría muchísimo que volvieran a acompañar al CIPINA y también a la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación coorganizadores de este ciclo de conversatorios muchísimas gracias y muy buenas tardes de la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Gobernación